Rodríguez se pierde una gran oportunidad, Ibarra desborda que marca el árbitro penalti, el árbitro marca penalti. Renato Ibarra intentaba desbordar, primero lo toca afuera, luego adentro, quién sabe cuál marcó, y esta que estamos viendo, ahí es afuera, para mí es afuera, no era adentro. Sí, falta, sí había. Esta gracias a la producción extraordinaria es falta, pero era afuera del área, un error arbitral, ahora en el mano a mano, la tercera de Renato Ibarra, que ya se había llevado al joven que arranca jugando como lateral, y después en el recorrido, en la cobertura. Tiro, mete, tiro, gol, gol, gol del América, lo metió Silvio Romero, cobrando perfectamente el penalti, el América, el América ya está ganando el partido, uno por cero Gonzalo Pineda. Sí, mira, muy bien cobrado el penal por Silvio Romero.